Fue tan grande la causa, que ahora se unieron más, 100% negros. Esto no es un show, esto es una maldita película, esto nada más lo hacen los verdaderos negros. Patógeno Musa, acento, Minaya.5, la carne magra. Oye que lo que, Coca-Cola Dominicano, demasiado negro. No soy blanco ni albino, yo soy negro, tampoco mulato ni metizo, yo soy negro, 100% negro. Sigo siendo negro y yo me alegro, niga blanco ni albino, yo soy negro. Tampoco mulato ni metizo, yo soy negro, demasiado negro, 100% negro y yo me alegro, negro. Yo no soy negro, yo soy el negro, mi piel se pone un poco más clara y yo no me alegro. Y no es que tengo nada en contra de los blancos, también tengo un hijo blanco y brego con blanco en el banco. Yo fui cocinero de ese polvo blanco, me enseñaron dos morenos, uno tan muerto, el otro manco. Que la calle pisa y si tú no aterrizas en el filo de una acera, tu cuerpo pintan con tiza. Búscame un prieto como yo, guapo y bacano, que tenga los granos grandes, que la arrope todo el ano. Que no se deje humillada a algún fulano, que si muere rico, muere pobre, igual lo comen los gusanos. Yo soy Jonás, con ropa soy dominicano, pero si me la quito dicen que soy africano. Vengo de una raza de reyes, alta jerarquía en pirámide o batalle. Moros de África frenan primero aquí, eso me hace más co-colo que JC, empieza a verlo así. Black guy mara, negro para, monio en los bolsillos, cero roces con las haras. Orgullosamente prieto, llégale a mi cara. Un flow de nacimiento, no hace falta ropa cara. Cuando yo muera, quiero despertar en Uganda. Ni le clave y tú pudo detener esta ganga. Yo sé por qué mi melanina lo intimida. Genética más fuerte, cultura que domina la avenida. Negro como Mati, Luther King y como Peña. Afro-Taino, mente y sangre caribeña. El problema no es problema porque uno se desempeña. Recibí, monkey, bla, hablamos el martes y es por seña. Co-colo, todavía uso batola. Si estoy parado en la esquina, cuarta tengo la pistola. Yo tengo una negra que nunca la dejo sola. Me da lo mismo freno en Ferrari que freno en Pazola. Yo valgo, es por lo que le mando a la consola. Yo rompo bocina igual como rompo popola. Somos un nuevo gobierno, el orden que lo controla. Yo tengo valor de mami, me pesan las dos bolas. No hables de fumaje, tú ni siquiera enrolas. Y aunque los chinos se echen gotas, siguen chinolas. Yo soy la vaina, lo mío no es carambola. Yo ando en la pita como un solfista arriba de la ola. Yo soy negro como un co-colo de San Pedro. Yo soy rico, pero con lo pobre es que lo celebro. Demasiado negro, mucho negro coronao. Con el dinero de los blancos es que estamos liquidados. Y orgulloso de mi crew, negro, yo soy negro. Más negro que todo lo negro, yo el orgullo negro. Película de terror, parezco un perro negro. Defendiendo mi prestigio como un verdadero negro. Dando vueltas por el pueblo, el auto sin capota. Subiendo nota, dándole un sample de mota. Se nota que la tumba ahora se convirtió en la gota. Yo soy un milagro, no conozco la derrota. King Kong está rapeando, pisando cabeza. No cesa la cabra, la barra que más pesa. Estoy con lo negro de Harlem por si te interesa. Aquí te convertimos en presa y nos quedamos con tu empresa. Tupac y Biggie lo tengo en el pecho negro. La 50 ETA, demasiado negro. No soy blanco ni albino, yo soy negro. Tampoco mulato ni metiso, yo soy negro. 100% negro, sigo siendo negro. Yo me alegro, nigga. Blanco ni albino, yo soy negro. Tampoco mulato ni metiso, yo soy negro. Demasiado negro, 100% negro. Yo me alegro, negro. En el siglo XXI, soltamos este cocolaje. Pa' que usted lo cabecé después que crucé los peajes. Lo que se perdió en los 90, pa' este milenio lo traje. La esencia más alcohol con los raperos más salvajes. No presumo de bandidaje porque el color lo hace solo. Demasiado negro, 100% cocoló. Me siento muy bendecido, tu riqueza no me hace falta. Un negro sabe lo que quiere y Dios se lo tiene a cuarto. Orgulloso de cómo soy, puconoco. Tengo mis raíces, tuve suerte de nacer negro. Juro que no fue que quise. Auténtico como la noche, el núcleo de todos los matices. Más dominicano que Duarte, montro que lo que usted dice. Wama nega, de nuevo me paso. Sienta en el resplandor por donde me desplazo. El racismo está en el cerebro, así que sé pa' los coñazos. Y pa' los blancos que soy negro, un caluroso abrazo. Bota negra, lente negro, negra toda la ropa. Negro los cristales, el interior para momoca. Negro como la muerte cuando de noche te toca. Soy el negro que se singa a todas las blancas en Europa. Negro como Jimmy Foss, negro como Willie Smith. Soy más negro que los negros que nacieron en Haití. Negro como Jay-Z, como Tupac y Biggie. Negro como la pistola, negro solo son da CB. Como los hombres de negro, nos vestimos pa' la movie. Negro como los africanos del lobo sacando rubi. Negro como Jordan, negro como Mike Tyson. Negro que no va a cambiar pa' blanco como Michael Jackson. Fiel morena como chica da Silva en el backstage. Mochila negra y a capi a la meca por Wallet. Los negros con los negros, 420 every day. Tú sabes que la piel oscura no respeta ley. Mi voz se alza y me conecto a mis ancestros que llegaron a esta isla víctima de tu secuestro. Vine a cambiar la historia, la conozco y lo demuestro. Una tormenta se avecina, comenzamos el plan maestro. Del Sahara, Villa Meya, de los Minatas, Japón. Rompe cuello, cabecea, estamos compartiendo el don. Imagínate el planeta sin el negro y su sazón. Un merengue sin tambor, el barrio sin el calentón. Dominicana, melanina con futuro y convicción. En el centro del Caribe, completando la misión. 2020 es una pausa y como quiera estamos on. Nos metimos en tu casa, en tu alma y corazón. Esta es otra entrega, otra brega, el que se la juega. El que no canta lo que quieres oír, sino que se subleva. Como siempre yo bajé con Dios, baja con quien tú quieras. Soy la oveja del redil que rapea como fiera. Manega, te sorprende que esté en este tema. Pero soy el que enciende cabina, con música buena suena. El sabor quiquellano de mí en Sánchez. Y negro, como Francisco del Rosario Sánchez. A R.K. monta y la excelencia en cabina se nota. No soy wannabe ni el canapí da tanta nota. Traigan al mejor que al mejor le damos compota. Mi cuaderno coge a su macota de macota. Yo, nigga. Patógeno. Yo, pan. Acento. Black Jonas Point, musicólogo el libro. Yo soy químico ultra mega. El rey para manquibla, verdadero neto. De la ETA a la 50 ETA, musicólogo el libro. Minaya.5, los prime. Dímelo, fóter. El fóter. H.K. Gamble, verdaderos depredadores. Minaya. Punto 5, que hay demasiados minaya. T.Y.S. Rubinsky. One Stanout. Jim Phil. Crea fama. Supremo Music. Ultra mega music. King Daddy. Morocho Black. Punto Music Production, la verdadera compañía. Vivi Aparataje. All the fucking music. Yeah. Villa Jerusalén, my nigga. Patoje, nos seguimos activos, verdadero cocolaje. Yeah. Papilín, ¿dónde fue que dejaste el botiquín?